Este jueves se cumplen más de 70 horas de la desaparición de Luis. Él fue arrastrado por una corriente de retorno en Puerto Vallarta. Le hemos dado seguimiento puntual a este caso. Las autoridades ya evalúan los nuevos protocolos de búsqueda ahí en las playas, en el mar de Puerto Vallarta. Vamos con Evaristo Tenorio justamente al puerto para que nos cuente más. Adelante, Evaristo. ¿Qué tal, Ricardo? Así es, muy buena tarde. Te saludamos desde Puerto Vallarta y platicarte que lamentablemente se cumplen cuatro días de la búsqueda del pequeño Luis y desafortunadamente no se tienen buenas noticias. ¿Qué les parece? Sí, vamos a los detalles. Este jueves se cumplen 72 horas de que Luis ingresó a la playa junto con su hermana. A días de la tragedia, Ignacio, un prestador de servicios que presenció el hecho y ayudó a salir a la pequeña del agua, recuerda lo sucedido y lamenta no haber podido hacer más por el joven desaparecido. Estaba sentado cuando vi que empezaron a gritar y ya pues me corrí rápido a salvarla. ¿Tú sacaste a quién? A la muchacha. Y el chavo pues desesperadamente flotó y ya no podía y estaba retirado de mí como 20 metros y no pude alcanzarle. Los protocolos de búsqueda han sido aplicados de manera exhaustiva durante estos cuatro días. Decenas de elementos de diferentes corporaciones han colaborado para la localización de Luis. Lamentablemente, no se han tenido buenas noticias. Vamos para las 72 horas, aproximadamente a las 17.30, se andará cumpliendo con ese horario de búsqueda. Hemos realizado múltiples inmersiones con equipo de respiración autónoma, con barridos por apnea. Hemos reforzado la vigilancia en el mar, en el interior de la bahía, con múltiples embarcaciones y también nos han apoyado búsqueda con drones. Hoy se cumplen 72 horas de que desapareció Luis cuando ingresó a esta playa del Joli en Puerto Vallarta, Jalisco. A lo largo de la tarde de hoy, las autoridades evaluarán cuáles serán los nuevos protocolos a seguir para continuar con su búsqueda. Cabe la posibilidad que ya solo se refuerce la búsqueda en la superficie con barridos por parte de las embarcaciones, en espera de los procesos físico-químicos que obliguen a que el cuerpo salga a la superficie. Ya los especialistas evaluarán a detalle los protocolos a seguir. Habrá que esperar a lo largo de la tarde-noche cuáles son los protocolos a seguir por parte de las autoridades para continuar con la búsqueda de este pequeño. Todo parece indicar que solo serán barridos por la superficie, esperando encontrar el cuerpo flotando. En lo que tenemos al momento, regresamos con ustedes. Que tengan una excelente tarde.